Grandes de la Costa Con lontura Te quiero ver quebrando a cintura Tú te mueves, qué locura Bailaremos a la luz de la luna Esa negra tiene la dulzura Que quiebra cadera, mueve la cintura Con su movimiento me hace una figura Con su lindo cuerpo me lleva a la luna Luego no me encararientes para arrancar Llevo la hora de bailar como antes No te preocupes que yo puedo llevarte La igualdad abajo soy el responsable Vene solita, no muevas tu cintura Vene solito, te muevas con lontura Vene salvaje, me te quiero que sude Quiebra cadera, no te pongas ruda Quiebra cadera, quiebra que quiebra que quiebra cintura Quiebra cadera, quiebra cadera Quiebra acá, quiebra acá, quiebra acá Quiebra cintura, quiebra que quiebra que quiebra cintura Dale negra, con lontura Te quiero ver quebrando cintura Tú te mueves, qué locura Bailaremos a la luz de la luna Esa negra tiene la dulzura Que quiebra cadera Quiebra cadera, quiebra cadera Quiebra cadera, quiebra cadera Dale negra, con dulzura Te quiero ver quebrando cintura Tú te mueves, qué locura Bailaremos a la luz de la luna Esa negra tiene la dulzura Que quiebra cadera, mueve la cintura Con su movimiento me hace una figura Con su lindo cuerpo me lleva a la luna Tu volumen se me aviente parrante Llego a la hora de bailar como antes No te preocupes que yo puedo llevarte Llego hasta abajo, soy el responsable Vene solita, no muevas tu cintura Vene solito, te muevas con lontura Dale salvaje, me te quiero que sude Quiebra cadera, no te pongas ruda Quiebra cadera, quiebra cadera Quiebra cadera, quiebra cadera Quiebra cadera, quiebra cadera Quiebra cintura, quiebra cintura Quiebra que quiebra, que quiebra cintura Dale negra, con dulzura Te quiero ver quebrando cintura Tú te mueves, qué locura Bailaremos a la luz de la luna Esa negra tiene la dulzura Quiebra cadera Quiebra cadera, quiebra cadera Quiebra cadera, quiebra cadera E-e-e-e-e-e-e-e-e-entornamesas Dj Alan Pendoza Quiebra cadera, quiebra cadera Quiebra cadera, quiebra cadera